Fue un error Que lo brindó sin parar a los dos No puedo entender Que fue lo que pasó Solo por arreglar y sacar a la mano Si le derrame a mi corazón Lo bueno a la mano no me puedo volver Si le derrame Si le derrame a yo No puedo dar dinero a la otra mujer Mi amor Mi amor Mi amor, esperadé Y la canción, un vuelazo de media cancha Tan solo por un río y nada más Medidas y los producciones Fue un error, me callaré la cara de otra mujer Fue un error, me callaré la cara de otra mujer No puedo entender, fue lo que pasó Y solo por un río y nada más Quisiera que no plena en mi corazón No muere la mujer, no me puede volver En ayer, espérame Quisiera que no plena en mi corazón Me callaré la carilla de otra mujer Mi amor, espérame Mi amor, espérame Quisiera que no plena en mi corazón No solo espérame mi amor ¿Qué fue lo que pasó? Si yo no puedo arreglar nada Quisiera que no prende mi corazón La buena la buena que me puede volver ayer Espérame Quisiera que no prende que no puedo más Yo me caeré en la otra mujer Mi amor, espérame Mi amor, espérame Son a la popi Son a la popi Internacionales Cada día más seguimos Traeciendo fronteras Y rodando el corazón de todo el Perú, señores Con la voz original de la chaval internacional Para todos los amigos de Enrico Guarales La gente del trébol Hoy celebrando así el cumpleaños del primito Los mejores deseos para toda la familia Y todos los presentes Si aún tú me quieres Si aún tú me amas No le digas a nadie Solo diégalo Solo diégalo, mi amor Ay La gente de Guaral Seguro Si tú me quieres No le digas a nadie Que tú me quieres Si tú me amas Si tú me quieres No le digas a nadie Que tú me quieres Que siempre tú me amas Solo diégalo Niégalo, si tú me quieres Si tú me amas Jesúsito mío Mi amor Bendito sigo producciones Su viejito primito Que se derrumpe Tío Si tú me quieres No le digas a nadie No le digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres No le digas a nadie Que tú me quieres Que tú me amas Este mundo es maravilloso Quiero separar Este mundo es un pueblo Que tú me amas Que tú me amas Lígalo, lígalo De que no me crees Lígalo, lígalo De que no me amas Para Lili, Lili, Lili Somorales El orgulloso Para Lili, Somorales Con mucho cariño Para Lili, Somorales Con mucho cariño Hoy en día están disfrutando Compartiendo Estarán celebración Caramba Para que brindan y goce En esta tremenda tarde Para brindar y gozar Con toda la gente chore Que sigue tomando Y es de los huevos huevos Con la voz de José Salazar En el chavales En la canción lleva por título Lágrimas Lágrimas De un adiós Y ahora Poniendo el sello garantizado De tu onda Chavalera Lera, Lera Pacimino Con cariño Siento mucho Lo que presenté yo Pero no puedo Arreglarme mi mente Con la voz de mi corazón Que me pare mi mente Yo te devolví Siempre tú estás presente Quien sea Que está cerca de ti Pero mi corazón No soporta el adiós Lágrimas 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 De un adiós En los más recientes Los más recientes Señores Calientito Salido del hondo Lágrimas De un adiós En la voz de gran chaval Internacional Escucha Lágrimas Siento mucho Lo que pasó Entre el dión Pero no puedo Arreglarme mi mente Dándeme mi mente En el camino Dándeme mi mente Dándeme mi mente Siempre tú estás presente, quisiera estar cerca de ti Pero mi corazón no soporto la llor, ese llanto, el amor, ese llanto es por ti Quisiera arrastrarte de mi mente, quisiera arrastrarte y no puedo Lloro, al mirar tu voto, lloro, al mirar tu voto, lloro, por ti Ven a Memo, Pinky, Zahid, Frida, ven a Memo, Pinky, Frida, con cariño La Frida, y la Frida con cariño Quisiera arrastrarte de mi mente, quisiera arrastrarte y no puedo Al mirar tu voto, lloro, al mirar tu voto, lloro, por ti Para Lili y Ale, con cariño Betito Silva, con cariño Siempre con sentimiento, siempre los primeros en tu corazón Lágrimas de un adiós Tremendo golazo, tremendo éxito, caramba Ahora en la boda de gran chaval, imponiendo las canciones Los éxitos que llegan de corazón a corazón, caramba Lágrimas de un adiós Tremendo golazo que está ya sonando aquí en el rico Guarale Para todas las grandes amistades que hoy están disfrutando Ya en el gran román sitio de nuestro gran amigo Primito Primito del Trébol, hoy Primito del Trébol Que está votando de la casa por la ventana Con todos los grandes amigos que están disfrutando de este tremendo ono más Siguió